¡Woo! ¡Woo! Por allá, no hay más dolor Amor al fin, vuelvo a hacerlo Pero me acuerdo de ti, otra vez quiero la cama Pero me acuerdo de ti, y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sombra y no está Pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace brindar Yo sé que se la saben ¡Woo! 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 Pero me acuerdo de ti, y se me descarga el alma, pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, mi mundo se hace triste. ¡Aleza! ¡Aleza!